Bienvenidos al videíto de hoy. Hoy es un día muy especial, hoy es el cumpleaños de mi mamá y como les había dicho, les había comentado que también quería celebrarle el cumpleaños de mi niña, de mi mascota, porque para mí los cumpleaños son muy sagrados y no los paso por alto. Y entonces hoy voy a empezar con lo que es los preparativos, así aquí en familia, es lo que vamos a hacer. Les voy enseñando así las cositas que más o menos compré así para adornar el cumpleaños. Esto se lo voy a poner a la niña mía. Estoy luego a ver cómo le queda. Y nada, compré estos globitos, como pueden ver, estos globos para ponerlos, porque este es mi color preferido, el rosado. Y bueno, estas cositas, como ven, esta es la velita del uno. Y estos globitos como para ponerlos unos abornitos así alrededor de la mesa o del cake. Y sin más, comencemos. Y sin más, comencemos. de estas me quedo sin aire ahora mismo me di cuenta que me vendieron un globo estaba ponchado y esta y esta lo vamos a ir a cargar aparte de claro que están los globitos que son 20 pesos cada globit son súper difíciles de amarrar no puedo amarrar bien niño ya, ahora si bueno mis amores como pueden ver aquí están los globitos que voy a poner se ponchó uno que vamos a hacer ponerlo así, los tres y lo voy a amarrar con este hilo que tengo es para amarrar los globo y lo voy a hacer y Exquisitas croquetas que ahora los voy a picar a la mitad para poner lo que es en el adorno de la mesa de cumpleaños con el que se la encargue una vecina que las hace súper ricos la niña de mami Bueno, si quedaron picaditas, las piqué más o menos ahí para después freírlas ya se están friendo las croquetas ya y aquí en la mesa eché estas cositas que eran los globitos así de adorno para ahora cuando ponga el cake y bueno los globos tuve que ponerlos ahí porque no tengo donde más ponerlos ahí solo había un clavito así para engancharlo y ya el otro que había comprado porque tenía pensado poner dos y dos así en cada esquina pero ya se explotó el otro estaba ponchado bueno mis amores así quedó el que hicimos ahora me pongo el uno, la velita bueno mis amores como no puede faltar el vinito para celebrar echar un poquito vamos a tomar todo el vino yo sé que es de uva vamos a ver como está está rico está rico échale a chubi tú vas a tomar ahora el vino después qué lindo le queda el gorrito ese a la niña qué bella ay qué linda está la niña de mami este es el niño de tía el chiquitico de tía ¿dónde está? vean que mi sobrino es un mango qué bella qué bella la que me ha consolado en mis peores momentos y me has dicho no te rindas mi niña gracias por tu amor incondicional eres lo mejor de mi vida le doy gracias a Dios por tenerte junto a mí cada día con salud solo te pido algo por favor no me dejes sola porque no sé qué será de mi vida sin ti mamá te amo con mi vida mi flaca bella te adoro vamos a cantar las felicidades uno, dos y tres felicidades Chuy en tu día que lo hace con tan alegría muchos años de paz y armonía felicidades la bella es come la merece cómetelo 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 el queso dale un besito a los dale un besito a los dale un besito a los tiene chocolate por dentro a mí me encanta el chocolate me encanta el chocolate dale un besito a los ¿y con el queso y Dylan? sí 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 cómetelo todo no 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 dale un besito tira un besito mua qué rico está este mami bueno mis amores hasta aquí el videito de hoy no olviden suscribirse y darle like a este video si fue en su agrado nos vemos en el próximo video para seguir creciendo en esta familia linda de youtube le mando muchos besos dios lo bendiga